Según el informe de Save the Children titulado Desinformación Sexual, Pornografía y Adolescencia de 2020, solo el 26% de la juventud encuestada señala que su fuente de información y educación sexual sea el centro educativo, frente a un 40% que señala Internet, los chicos un 12% más que las chicas. Entre los riesgos de estos datos están la distorsión sobre cuerpo, relaciones o la propia sexualidad, así como la normalización y la cosificación de las violencias sexuales implícitas en muchos de estos materiales pornográficos. Por tanto, desde la familia y el centro es necesario ofrecerles una educación sexual integral sana y adaptada a su edad, que les acompañe en todo su crecimiento y desarrollo, en especial antes de que tengan acceso a dispositivos y a la pornografía, algo cada vez más acelerado en las nuevas generaciones de nativos y nativas digitales. Una nueva generación con nuevos medios que implican nuevas violencias, como la sextorsión, chantaje que sufre una persona con fotografías o vídeos de sí misma desnuda o captada manteniendo relaciones íntimas, o el porn revenge, publicación de imágenes íntimas desnudas o comprometidas, en la mayoría de casos por pareja o expareja como acto de venganza. Para prevenir estas violencias puede ser útil concienciar acerca de la huella digital que deja siempre nuestro paso por Internet e incidir en que la difusión de imágenes íntimas son delitos tipificados en el Código Penal. Ahora bien, ¿cómo educar en una sexualidad sana desde la responsabilidad pero sin olvidar el placer? 1. Desmontando el coitocentrismo. Establecer que la sexualidad tiene muchas formas, manifestaciones, los preliminares no existen, las caricias, los besos también son sexo. 2. Animando al autoconocimiento. Es importante que los y las jóvenes sepan sobre su cuerpo, que les gusta, que no, que experimentar y que descubran antes de iniciarse en las relaciones sexuales con otras personas. En especial a ellas, en una sociedad donde la masturbación femenina sigue siendo tabú y la brecha orgásmica una realidad. 3. Responsabilidad mutua y compartida. Imítalos a que se informen de todos los métodos anticonceptivos antes de iniciarse en tener relaciones sexuales con otras personas, así como que elijan los métodos más adecuados para ellas y ellos, incidiendo en la anticoncepción de barrera y hormonal, así como su diferencia. Debemos aclararles posibles dudas, así como efectos secundarios, de algunos de los anticonceptivos hormonales normalmente desconocidos y que nos afectan a nosotras de múltiples formas. Como ya hemos visto en los primeros epígrafes del tema, hay infinidad de orientaciones de forma de amar. Por favor, evita términos o frases que incidan en que lo normativo es la heterosexualidad. 4. Sin presiones. ¿Sabías que el concepto de virginidad es una construcción social, cultural y religiosa que refleja la discriminación de género contra las mujeres? La Organización Mundial de la Salud, la ONS, califica la virginidad como una forma dañina de discriminación de género. Chicos y chicas deben tener su primera experiencia sexual, si la quieren tener, cuando estén preparados y preparadas. No tiene por qué ser el momento mágico, la persona no tiene por qué ser el amor de tu vida o sí. El foco es el consentimiento. Un consentimiento libre, reversible, consciente y continuo. Otra faceta para el desarrollo pleno, en este caso de las jóvenes, es el conocimiento de su salud menstrual, considerando aspectos físicos y psicológicos. Abordar temas sobre el acceso y la disponibilidad de materiales para el manejo menstrual adecuados, aceptables y asequibles que no fomenten una brecha social y de género. Tener presente el estigma, mitos y constructos sociales vinculados con la menstruación, así como procurar su deconstrucción en el aula. Conociendo su propio ciclo, les ayudaremos a entender los cambios físicos y emocionales, como puede ser el caso del síndrome premenstrual, en ellas mismas y identificar posibles patologías comunes, como son el síndrome de ovario poliquístico o la endometriosis. Enfermedades silenciadas, sin tratamiento y con una media de diagnóstico de muchísimos años. Con este tema no pretendemos hacer la labor de sanitario ni sanitaria, pero sí transmitir que la regla puede molestar, no doler. Ante dolores graves debemos animarlas a acudir a una revisión ginecológica. Es recomendable crear un clima en clase de confianza donde la regla no sea un tabú y donde se informe de los distintos métodos de higiene menstrual y los pros y contras de cada uno de ellos. En el módulo encontrarás una tabla con cada uno de ellos. Desde aquí te animo a recomendar, por ejemplo, la coma menstrual por ser más ecológica y con un ahorro a corto medio plazo. ¿Por qué hablar de ahorro en métodos de higiene menstrual? La pobreza menstrual es una de las tantas desigualdades de género a la que nos vemos sometidas las mujeres desde nuestra primera regla hasta la menopausia. Con pobreza menstrual no referimos a la dificultad de acceso a productos de higiene menstrual por su coste. Utilizar telas, papel y otros métodos no especializados provoca infecciones vaginales y otras afecciones, además de consecuencias psicológicas y de autoestima. Esto sumado a la adolescencia puede provocar asentismo escolar, algo que ya denuncian docentes en nuestro país. Los productos de higiene menstrual en España están grabados con un 10% de IVA, el mismo impuesto que tiene tomarse un café en un bar o ir al cine, siendo estos bienes de salud de primera necesidad. Esta situación no ocurre con otros productos sanitarios regulados, como pueden ser las recientes regulaciones de los test de antígeno. Si la brecha salacidial o el techo de cristal hace que nuestra vida sea más precaria al no tener en cuenta nuestras necesidades básicas, o cómo el capitalismo exacerbado se aprovecha de ellas, como es el caso de la tasa rosa, que es el precio extra injustificado de los productos destinados al público femenino, hace que ser mujer siempre nos salga caro.